Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que están aquí con nosotros. ¿Qué tan cierta es la versión en torno al futuro inmediato del técnico Arturo Reyes en Junior? No se prevenga nadie, ¿eh? Porque enseguida aparecen algunos amigos, comillas nuestros, que dicen, ¿le quieres tumbar a Arturo Reyes? No, no, no se trata de eso. Uno como periodista cumple con la función de informar. Y en este caso no es ni mucho menos por ese lado del asunto. Es todo lo opuesto, lo que queremos comentarles, basados en una información que se ha publicado por un medio que consideramos serios, un medio serio como el el Bar Caracol, que ha divulgado una información que es muy importante en torno al futuro inmediato del técnico del equipo barranquillero. ¿Preocupante o no? Ya les voy a contar. Primero les hablo de tu suscripción, de tu vinculación a Quito Sports. Tú que has pasado por aquí en varios videos que has estado con nosotros y aún no te has decidido, pues te estamos esperando en esta familia que crece para apoyarnos mutuamente, ustedes con la sintonía, con la observación de nuestros contenidos y nosotros trabajando acá incansablemente para todos ustedes. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el Bar Caracol? Lo replica el colega Sebastián Vargas en su cuenta de Twitter. Voy a compartirles por acá la pantalla. Aquí está lo que es la reseña en la cuenta de X. No pierdes la costumbre de decir de Twitter, porque bueno, creo que ese nombre era mucho más pegajoso. Dice el colega Sebastián Vargas, hoy en reunión directiva ratificaron la permanencia del entrenador de Junior Club S.A. Arturo Reyes. Eso con apoyo de la información de Sebastián Viera en el Bar Caracol. Esto, claro, está reseñado en lo que es la emisión de este programa de la cadena Caracol y es creíble, ¿no? Creíble porque Viera, además de ser ex jugador de Junior, tiene muy buenos contactos que seguramente lo mantienen y lo han mantenido al tanto de esta posibilidad. Así que es totalmente creíble lo que dice Sebastián Viera. ¿Por qué ratificarían Arturo a pesar de la campaña? Bueno, porque hay situaciones que son completamente anómalas. Es asunto de las lesiones, que es algo fortuito, que es algo indeseado, no se espera, no está en el presupuesto y justamente con jugadores que llegaron a reforzarse. El caso de Rafa Pérez, el caso de Cantillo, los dos Cantillos, ¿no? Porque Víctor y Fabián, especialmente Fabián que sufrió fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo y tal, ese tipo de lesiones son totalmente inesperadas. Lo de Cantillo, bueno, se está recuperando y hay noticia importante que vamos a entregar más adelante sobre él. Ese tipo de situaciones, la reseñaba el mismo Juachar hace poquito, se escapan de todo presupuesto. Nadie puede prever que un jugador se lesione. Pero bueno, también hay jugadores que reemplazan y sobre todo que Junior mantiene la base o la mantuvo, por ejemplo, en el último partido frente al nacional, lo que fue la base del equipo campeón. Aún así, Junior no se encuentra en su nivel, los jugadores siguen todavía distantes de su condición ideal, la misma que se les conoció, que ellos evidenciaron en la competencia del año pasado y que lo llevó precisamente a la conquista de la décima estrella. Bueno, esta posibilidad está planteada. Eso es algo que no se va a confirmar, no va a aparecer una comunicación del Junior diciendo, señores, prensa, afición, opinión pública, mediante este comunicado queremos decirles que ha sido ratificado el técnico Arturo Reyes. Eso no va a ocurrir. Ellos, en caso de que eso se haya tocado, pues lo manejarán internamente y más allá de lo que pase en el partido frente a las Águilas de Río Negro, pues habrá un sostén, un soporte del técnico con la convicción que seguramente les ha entregado a los directivos para que mantengan esta situación de status quo, de quietud, pero evitando también la venida abajo de muchos aspectos en un proyecto que está encaminado a retener el título en la liga, cosa que en este momento parece difícil, y a ser importante o protagónico en la Copa Libertadores, cosa que en este instante parece casi imposible o casi utópico. Entonces, cambiar a Reyes en este momento, si la posición de los directivos es la que ha comentado Viera, pues sería prácticamente atentar contra la estabilidad de lo que es ese proyecto, porque un técnico que llegue, llámese como se llame, pues tendrá que asumir un rol bien, pero bien complejo de conocer la nómina, de ajustar detalles en cuanto a su preparación, en lo que tiene que ver con la parte física, de reajustar aspectos técnicos, en fin, todo eso, pues es una carta blanca o un tiro al aire, como se conoce popularmente para el técnico que venga. Nadie puede decirle, señor, usted viene aquí a hacer que esto pase como venía, como se quería que pasara con el técnico Arturo Reyes. Bueno, consideraciones en ese aspecto pudieran existir, pero el colega Juan Carlos Rocha, del Bordillo y el ámbito, nos comentó, en una información que él además publicó en su medio, que en esa reunión entre los directivos y el cuerpo técnico, no se manejó tal aspecto de ratificar ni de respaldar al técnico Arturo Reyes, al entrenador Arturo Reyes. Más bien se manejaron asuntos de las divisiones menores, del proceso formativo, de lo que tiene que ver con esa cercanía, con el Barranquilla Fútbol Club y las colaboraciones que existen, pero que en ningún momento se puso una mano sobre la mesa, ha aprobado la continuidad del técnico Arturo Reyes, porque es que los resultados son los que establecen ese tipo de decisiones. No, digamos que un pupitrazo de un directivo, así sea el mismo Fajar, puede establecer si hay o no continuidad del técnico. De cualquier manera, pues no quiero, no queremos que se entienda, como que estamos diciendo, bueno, no es cierto que lo ratificaron, no, simplemente que en la reunión no se tocó eso. Y yo considero que a los equipos, muchas veces, en estos casos como el de Junior, hay que esperar a ver si reaccionan los jugadores, si aumentan el nivel, si el técnico aclara sus ideas, si todos los elementos se mezclan convenientemente. Así pues que esta es la situación que se presenta con una posibilidad de que efectivamente Arturo Reyes haya sido ratificado, porque si Sebastián Viera lo dice, o se atreve a decirlo, es porque efectivamente tiene alguna información. Pero también le creo al colega Juan Carlos Rocha, porque conocemos de su contacto y la forma como él llega a ese tipo de informaciones. De cualquier manera, aquí lo que irá cantando o decantando las verdades o las realidades serán justamente los resultados y Junior tendrá un compromiso el próximo viernes bastante complejo para lidiar frente al equipo de su ex técnico Hernán Darío, el bolillo Gómez. Lo que le quería comentar de cantillo de Víctor es que está listo listo para montarse en el avión y precisamente en ese compromiso reaparecer. Ese es un alivio para el equipo, porque desde que se fue a cantillo, Junior no volvió a ganar. Así de sencillo. Y bueno, lo demás, lo de Caicedo, perdón, lo de Jorge Gimichara se sigue recuperando, lo de Cariaco sigue en la clínica, eso también lo ha filtrado Sebastián Viera. Lo que tiene que ver con las recuperaciones, pues tampoco es que sea un gran misterio. Lo que sí es llamativo, es lo de lo que dice Viera en cuanto al espaldarazo, a la continuidad o a la ratificación del técnico Arturo Reyes. Noticias del Junior que genera constantemente informaciones importantes. En este caso, pues ha aparecido un ex subador, ahora como periodista en la cadena Caracol, es el caso de Sebastián Viera, a informar sobre este tema que le interesa a mucha gente porque hay que reconocerlo así, las sensaciones de los hinchas después del partido de frente nacional no fueron las mejores para con el cuerpo técnico, pero ahí está Arturo, es el técnico campeón y en caso de ser ratificado se le estará respetando su fuero de haber sido el responsable al frente del comando técnico de la obtención de la décima estrella. En el campo, lógicamente, pues los jugadores pusieron una cuota que es muy pero muy importante y es la parte ya de la puesta en escena en competencia y la obtención del gran logro. Amigos, los invito nuevamente a que se suscriban a Quid Sports, aquí estamos esperándolos para que hagan parte de esta familia, la familia del fútbol, la familia del junior, hablando de temas interesantes para todos ustedes en el momento que sea, el día que sea. Abrazo para todos, nos reencontramos pronto. Quid Sports. Exports. Gracias por ver el video.